¿Dónde está esto? Que tenemos como 10 sobres para abrir Para hacer el primer ¿Ves? Tenemos 8 sobres para abrir Para hacer el primer Mini Este Opening de Pokémon del canal Quise hacerlo la otra vez, que nos tocaron varias X, pero vamos a ver como nos va Hoy día Este será el primer opening del canal, gracias a Carducci Que nos ha regalado 8 sobres Chan 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 ¿Por qué estás jugando Pokémon y no Hearthstone? Porque tengo ganas de jugar Pokémon Bueno, vamos a empezar con esto Vamos a ver ¿Qué onda? Aquí leí mi historia como de hora de hoy Convenio sexual O sea, si le llama la atención, ¿no? Así también él se agarra un poco de dinero para sus sobres Y ambos salimos Ganadores Vamos a ver ¿Qué hemos abierto? Wow ¿Qué es esto? Jaulucha ¡Qué feo que es! ¡Qué feo Pokémon! A ver otro ¡Qué feo Pokémon, por Dios! Es como Es como un pollo con esteroide Hoy hemos tenido Dos donadores Hemos tenido un nuevo suscriptor Y hemos tenido un donador de sobres Bonito stream, ¿por qué no? O sea, en la parte de Pokémon A ver, denme un segundo A ver ¿Qué hemos abierto? ¡Oh! Un Sindacuil ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? Elige un lado Apunto esta carta En el jugarla con el ánimo Ok, después la leo bien Porque Y un Panchan Holo Smirgado Una vez durante tu turno Antes de tu ataque Puedes cambiar una carta de energía básica Unida a tu Pokémon Activo Ok, esto está bueno Mi pregunta es ¿Cómo ¿Cómo se para El juego? ¿Qué carta es como que la mejor? ¿Por qué esa carta sale como que Oculta? ¿Qué tiene esto, por ejemplo Que no tenga un dodo? Bueno, en algún momento lo sabré Soy nuevo en este juego Esa carta es muy buena Ciudad Paralela Se usa en muchos más Oh, genial Pero si Jaulucha es hermoso ¡No! ¡Es horrible! Es un Pokémon muy feo Esto se buggeó, creo En el icono de la esquina derecha Ok Uy, se buggeó esto, ¿eh? Ahí está Oh, Starryu Qué genial Froki ¡Ay! Qué lindo que es Unas botas pesadas Me hace acordar a Zapato Oh Este ataque Hace 30 puntos de daño más Por cada tipo de Pokémon Diferente en tu banca Y si este Pokémon Ha sido curado durante este turno Este ataque hace 80 puntos de daño más ¡Wow! Se ve muy buena esta carta Y está bien bonito La ilustración Tenemos a Vínculo espiritual de Hodum Cerneas Qué bonito Ok Vamos a abrir otro Oh, un Cubon Y otro Sindacuil Podemos hacer Dex Sindacuil Oh, un Sansru ¿No usan los Sansru? Dodrio Ah, nos tocó un Doduo hace un rato ¿Ves? Podemos hacer Dex Dodrio Mientras este Pokémon Que está en tu banca El coste de retirada De tu Pokémon activo Es de ¡Wow! Qué buena habilidad Lanza 3 monedas Este ataque Hace 40 puntos de daño Por cada Interesante Nos quedan 3 sobres ¡Hola! Nos tocaron bastante ¿Flabebe? ¿Flabebe? ¿Cómo mierda son doble Tilde? ¿Flabebe? Oh, un Sunslash Se parece a Tristana Y un Daene Que es un Pokémon Demasiado horrible ¿Qué le pasa a este pobre? Que alguien me mate A ver Bronsong Pon 3 contadores De daño en la cadena Dejamos Unos de tu ribaño Sí Vale Ahora no se ha tocado Ninguna X Uy no Puse a conseguir más Todavía me quedan 3 horas más Ojalá O sea Para los que Bueno No les pude mostrar En el stream anterior Porque cuando hice opening Tenía música Y no lo puedo subir A YouTube Pero abrimos Por ejemplo Un Dragonite Un Dragonite X Abrimos también Ahorita abrimos Los 3 horas Que nos falta Después tenemos En X Hay filtro de X Así Tenemos un Skarmory Un Matchup Y un Blastoise Esas son las 4 X Que tenemos Vamos a ver Si ahorita abrimos una Tienen 3 sobres Y con ese ladito blanco Ya te das cuenta Que se les terminó La imaginación Oh Un Sable Tenemos un Jigglypuff Una energía Fletchinder Un Crocodile ¿Por qué Es hasta así? ¿Por qué Tiene Chinchar? Ok Un Crocodile No está mal Oh Miren Un Phantom Ah Un Mega Blasto Y X Bueno Ok Esto parece ser Demasiado bueno Wow ¿Qué tal? Tenemos un X Antes falta energía Es muy buena No sé si es tan buena O sea La he leído Y parece súper buena Pero en el juego No sé qué tan buena sea Es como cuando Juegas Hearthstone Por primera vez Y te toca en la primera mano En primer sobre No sé Grul Y piensas que es roto Abre otro Nos quedan dos Creo Ah no Nos queda uno Un Pikachu Cha 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 Ok Ay pobrecito Está sufriendo Chessnaut Si este Pokémon Es tu Pokémon activo Y resulta dañado En un ataque De tu rival Incluso si este Pokémon Queda fuera de combate Pon tres contadores de daño En el Pokémon atacante Oh Gol Bueno Ya no tengo más sobres Ya no tengo más sobres Bueno Muchísimas gracias Este Ya mató Habriste a Dr. Boom Más de cuenta No Tanto Bueno Muchísimas gracias Este Por los Por los sobres Bueno Hemos tenido suerte Con los sobres Me quedé con ganas De abrir más Pero es que Lamentablemente Podría comprarlos por internet Que lo voy a hacer En algún momento Porque no están tan caros Cada sobre Está como 70 centavos De dólar Esto recién lo han puesto Me parece Pero bueno La verdad es que Que está bonito Tienes toda la suerte De que No tienes en Hearthstone La tienes acá Si Más o menos Camilo Sexto Camilo Sexto Ahora se me acuerdo Abre más No es que Ya no tengo más Ya no puedo abrir más Pues Ya no tengo más ¿Qué carajo Es esta mierda? Bueno Espero les haya gustado Este pequeño opening De Pokémon Vamos a seguir haciendo más Y seguramente Subiremos también Contenido al canal Y bueno En los streams Estamos jugando Realmente me ha gustado Mucho el juego Y quiero llenarme Con un par de Bueno un par de no Sino varias Vario pool Más de cartas Para poder hacer Dex en construido Y jugar Pero bueno Como recién hemos empezado No estoy en apuros Todavía para Para seguir jugando Entonces compra más Ya no tengo Para comprar más Bueno chicos Me voy Creo que una ex Por hoy día Está más que bien Ahí está Para que la puedan apreciar En su máximo Esplendor Ya tenemos Cinco ex Bueno Me retiro Chicos Wow Ah son Más de